Esa era por ti Y es que se me caga encima el corazón al sonreír Esa era por ti Que no me da la puta gana De asomarme a la ventana ni para verla venir Esa era por ti Que me invite a la vida a rascar mi barriga Me repica el corazón Por mulerías Y me mira Si me engrasa la garganta Con saliva Mis duqueras Y mis males Palmean por soleades Si me dice Que me quiere Dolores Me pego a ti Como el barniz Y se te pudre la madera En mil quinientas Primaveras Sin dormir Será por ti Será por ti Que caben todos mis manos ratos En la caja de zapatos donde guardo el porvenen Será por ti Que me tropiezo en el pasillo Con el canto de los grillos cuando no me quiero ver Será por ti Que llena el nueve de pobrero Y otra vez soy cancelero de un beso sin carmen Será por ti Que lo mío en las nubes solo es un desliz Me repica el corazón Por mulerías Si me mira Si me engrasa Si me engrasa la garganta Con saliva Mis duquelas Y mis males Palmean por soleades Si me dicen Que me quiere Todos los días Me apego a ti Como el barniz Y se te pudre la madera En mil quinientas Primaveras Sin dormir Como el barniz Serás cabrón Murmura el sol Con la boquita pequeña Serás desgraciado Murmura la vida Que pronto me olvidas Con lo que te he dado Seré lo que No quise ser Seré tu cielo Tu antojo Tu niño Tu mar Serás hijo puta Guiñándome un ojo Me dice la luna al pasar Me apego a ti Como el barniz Y se te pudre la madera En mil quinientas Primaveras Sin dormir Me apego a ti Como el barniz Se te pudre la madera En mil quinientas Primaveras Sin dormir Como el barniz Como el barniz Como el barniz